Y ahí las vemos en pantalla, Pilar Mardoles y Amanda Recart, que son seleccionadas nacionales de voleibol playa, que aceptaron esta invitación. Muchas gracias por venir a Conexiones Pili. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Muy bien, gracias a ustedes por invitarnos, obviamente. Bueno, Amanda, ¿qué tal? Qué bueno que estés por acá. Estuvimos ahí viendo tus redes sociales. ¿Qué te tocó hacer hoy? ¿O trabajo parece que kinesiológico puede ser con pesos, no? No, hoy día pesas normales. Hoy día lunes no más. ¿Y qué tal? ¿Todo bien? Sí, estamos en pleno periodo de harta fuerza, así que estamos compitiendo todos los fines de semana y pesas, pesas toda la semana, así que bien cansada. Bien, tremendo. Bueno, te voy a presentar a los que son personajes indiscutibles en este programa. Señor Maus, que estaba ahí en pantalla, se dio el trabajo de revisar el perfil de cada una para que las vayamos conociendo más allá de la arena, no más allá de la carrera. Vamos con la primera historia, señor Maus. Y ahí está. El trabajo de Amanda. ¿Eso fue hoy? Sí. ¿Sí? Eso, si no me equivoco, es el CAR, ¿no? El Centro de Alto Rendimiento. Sí, el CAR. ¿Y qué tal ahí? ¿Cómo es el trabajo, digamos, la distribución de peso? ¿Trabajas con un preparador físico también? Sí, trabajo con el Seba Cerda, que es mi preparador físico, de la Fran Rivas, del Bicho Droguet y del Noé, y del Tommy Acevedo también. Y ahí lunes, miércoles y viernes hacemos pesas con él. Bien, perfecto. Bueno, qué bueno que después de ese trabajo haya aceptado la invitación de venir al programa, ¿no? Se agradece. Pilar, ¿qué te tocó hacer hoy? Entiendo que también tú tienes que multiplicarte, ¿no? Hacer un montón de cosas, aparte de lo que es el Volleyball Play. Sí, de hecho, hoy día me tocó trabajar. Yo soy diseñadora gráfica también. Y como de martes, en el fondo, a viernes, tenemos doble jornada todos los días y el fin de semana competimos, hoy día me lo di de full trabajo. Bien. ¿Y en cuanto a estudio, Amanda, tú? ¿Derecho, puede ser? Sí, estudio de Derecho en la Católica. Ahora pasé a cuarto año, pero ahora congelé este semestre, así que... ¿En serio? Harta lectura igual, ¿no? Imagino. Sí, harto. Como no voy mucho a clase, así que... Oye, ¿cómo es el tema de, digamos, no sé si multiplicarse, pero compatibilizar la actividad deportiva con tu estudio, no? Primero, tengo muy buenos compañeros que me mandan apuntes. Eso, bien. Saludos para ellos. Saludos para ellos, para todos los que me mandan apuntes. Cristóbal. Mi fan número uno que me mandan todos los apuntes. Así que, gracias a ellos, puedo estar en cuarto año en Derecho. Eso, tremendo. Bueno, y ahí para el tema de que congelaste, ¿fue por temas personales, imagino? ¿Algo de tiempo? No, porque al final con la Pili este año decidimos dedicarnos full al voley playa y como era un poco incompatible la U con entrenar y lo que queremos hacer. No, es difícil, ¿no? Me imagino que es súper difícil. Vamos a hacer una pequeña contextualización, ¿no? Ustedes están trabajando hace relativamente poco, ¿no? Pilar Mardones, que últimamente estuvo con Nati de Pacier y que ahora por una decisión técnica, digamos, aparece Amanda en este desafío que no es menor. Estuvieron en el circuito sudamericano, en Rancagua. ¿Qué tal la experiencia? Imagino que es complicado, ¿no? Porque están las mejores duplas, ¿no? De este lado del continente. Sí, bueno, nuestro primer torneo fueron los Odezú el año pasado. Ahí alcanzamos a entrenar un mes juntas y para hacer nuestro debut creo que estuvo bueno el rendimiento que logramos, pero tuvimos un noveno lugar. Y ahora en el sudamericano Rancagua obviamente nos pusimos ya metas más altas y dentro de las metas de Amanda también era estar dentro de un quinto lugar y fuimos por esa meta con todo y lo logramos. Y creo que lo logramos de una manera con mucha energía, con mucha comunicación entre las dos, con trabajo detrás del día a día. Así que la verdad, obviamente yo me hubiese gustado mucho más de un quinto, pero dentro de la meta que nos pusimos quedamos muy contentas las dos. Vamos con una publicación, señor Maus, respecto a esta participación, ¿no? De esta dupla nacional en el circuito sudamericano en Rancagua. Y seguimos, dice ahí Amanda en su Instagram personal. ¿Qué te pareció esta experiencia, no? En Rancagua, ahí una ciudad, digamos que no tiene playa como tal, pero que hizo un esfuerzo gigantesco para traer este circuito. No, lo pasé increíble. Las canchas estaban muy buenas, la arena quedó todo perfecto, así que la productora lo hizo muy bien. O sea, todos decían que estaba de nivel mundial las instalaciones y el campeonato, así que muy feliz. Y muy buena experiencia al final, como ponernos, ver nuestro nivel con el resto. No, yo no fui, señor Maus. No, yo no fui, lamentablemente no fui. De hecho, por eso pregunto. ¿Y qué tal la gente, por ejemplo, el ambiente? Porque la gente siempre acompaña como que es lindo eso de que se empape, ¿no? Con este deporte, ¿no? Sí, el otro día la Pili se reía de mí porque me vieron como por primera vez una foto. ¿En serio? Bien. Y la Pili me decía, nunca te vas a olvidar. Y nos acordamos del nombre de la niñita. Vájale un saludo. ¿Cómo se llama? Sí, un saludo a Charlotte. Bien. Oye, y en cuanto a resultados, sensaciones en cancha, bueno, ahí me diste un poco de luces. ¿Respondió un poco a tu expectativa, a tu planificación de este circuito? Sí, sí. Obviamente las expectativas principales eran hacer nuestro mejor nivel dentro de lo que veníamos entrenando. Y que eso hubiera los resultados en los partidos. Y creo que el partido contra Argentina 2 lo demostramos en el fondo a nosotras mismas. Hicimos todas las indicaciones del técnico que nosotros nos habíamos planteado, que habíamos visto en los entrenamientos. Y ese partido nos salió súper, súper bien. Y después con Brasil ya se nos empezó a complicar más. Nos metieron un par de eis. Fue un poco más difícil. Pero bueno, ese es el partido que también tenemos que analizar para mejorar el siguiente sudamericano, obviamente. Perfecto. Amanda, ¿y cómo te sentiste? Estás ahí de a poco, digamos, disputando circuitos importantes a nivel internacional. Sensaciones, ¿no? No, con muchas ganas de más. Siento que esto es solamente como el comienzo de todo. Llevo sobre poco jugando baletrayal. De hecho, llevo un año justo. Así que, nada, muy feliz. Pero también lo que nos dijo Paulao, como ganamos Argentina y nos dijo ya, jugaron bien, pero esta es la base, como de aquí para arriba. Y a mí me encanta eso al final de nuestro entrenador, que nos dice como ya, este es el nivel que tienen y no es como conformista con lo que tenemos que hacer. Oye, y el tema de la selección de esta dupla como tal, ¿cómo fue que te enteraste? ¿Cómo fue el proceso de selección para formar esta nueva dupla de cara a esta temporada? ¿Pregunta complicada? No, no, tenemos distintas historias, obviamente. Bueno, parto con mi versión. Yo estaba en Europa jugando el circuito mundial con la Nati de Pacer. Sí. Nos fuimos a una gira larga y mientras estaba allá, Paulao me llamó por teléfono para decirme que a la vuelta de la gira no iba a jugar más con la Nati que a jugar con Amanda. Y yo a la Amanda no la veía jugar desde hace mucho, desde el verano. Entonces, para mí fue una noticia como que me dejó impactada, igual porque con la Nati estábamos haciendo ese proceso. Exacto. Y eso está bueno. ¿Y en tu casa, Amanda? ¿Cómo fue ese momento de integrar la selección? O sea, yo estaba entrenando como con el grupo de las juveniles y me acuerdo, no sé, como en julio por ahí, no, antes, junio, me hicieron como una reunión y dijeron, ya, hay una que va a ir a Lobo de Sur y vamos a seleccionar una de ustedes. Y yo dije como, no, ¿me tengo que ir a esto? Y me acuerdo que empecé a ir como, me colaba como a otros entrenamientos, como tenía mi entrenamiento y después había como otro entrenamiento a la tarde y le escribí al Jique por el zapato como, ¿puedo ir también? Y así estuve como yendo a doble entrenamiento como cuando no me tocaba, o sea, todo julio, las vacaciones, agosto y después me acuerdo que, de hecho, escribí como en un papelito mi celular. ¿En serio? Sí, no lo tengo acá, pero como voy a ir a Lobo de Sur, demasiado tierno. Buena, buena. Y después el Pablo me dijo que iba y no estoy muy feliz, como que siento que el esfuerzo valió la pena. A propósito, vamos a ir con una publicación que muestra, ¿no?, esta participación en los Juegos Suramericanos en Asunción, vamos para allá. Bueno, ahí, esperando a que Internet nos acompañe, claro, ahí está, la publicación, señor Maus. Usted que siempre está atento, ¿no?, se le agradezco. La fotografía, tengo una duda, ¿por qué la máscara de Pili? Buena historia. Bueno, cuando fuimos a Brasil las semanas anteriores, me... Esa fue una, perdón, esa fue como una pretemporada preparando esto, ¿no? Preparando, claro. O sea, imagínate, nos dijeron, teníamos un mes para preparar los Juegos Sur juntas y dijimos, vamos a Brasil, porque ahí es donde están las mejores duplas prácticamente, el clima es favorable, hay viento, es playa, todo es mucho mejor. Así que la jugamos en el fondo, quisimos ir para allá. Y ahí entrenábamos con varios entrenadores y con unos personajes que se llamaban Los Brazos, que eran dos hombres que nos atacaban. Y uno de ellos me pegó un pelotazo en la cara y me fracturó la nariz. ¿Te fracturó la nariz? Pero después la Pili se vengó contra el país. Y le pegué una. O sea, estábamos jugando un partido contra una brasileña. ¿En serio? Y la Pili me pegó muy fuerte y se cayó para atrás y yo me caí aquí en la rica. Y fue igual, le llegó la nariz y todos los anteojos. Oye, pero... A ver, ¿y cómo, para entenderlo, no? Bueno, que Loeda fuera quizás no lo dimensiona, pero jugar con una fractura, con esa máscara quizás es un poco incómodo. ¿Cómo fue para ti, no? O sea, sí, obviamente es incómodo porque es algo nuevo, uno está con los anteojos nomás, pero siento que durante los partidos se me olvidaba que la tenía puesta. Igual Paraguay es súper caluroso y entre el bloqueador y todo era un poco desagradable, pero jugando ya se me olvidaba. ¿Y en términos de respiración, algo que influyó o...? O sea, es que respiraba mal porque tenía la nariz fracturada, entonces respirábamos la mitad de la nariz. De un lado bueno, reinoplastía cubierta por el capre. Bueno, bueno, algo se saca el limpio igual, algo positivo. Bien, resultados igual, Juegos Sudamericanos no es menor, parte del ciclo olímpico, ¿cómo te sentiste, Amanda? ¿Era tu primera cita sudamericana, imagino, no? Sí, al final el objetivo que nos habían dicho los entrenadores, que era como, la frase era como empezar a rodar el taxímetro, como empezar a jugar. Y creo que lo hicimos y fue una muy buena experiencia, como yo tenía mucho miedo como que me jugara en contra la cabeza, como ponerme muy nerviosa, y al final mi objetivo era ese, como ir a jugar y que no me... como que factores externos no me hicieran jugar mal. Y siento que lo logramos y fue una muy buena experiencia. Les tocó jugar, si no me equivoco, contra María Francisca Rivas y Chris Forpal, ¿no? Bueno, qué mala suerte que... o no sé si mala suerte o no, pero se juntaron ahí en la fase de grupos. ¿Y qué tal ese partido? No, yo creo que no lo disfrutamos mucho, no sé. Bueno, el primer partido lo ganamos por Bocover, porque Brasil no llegó, así que el primer día nos jugamos, después nos tocó este partido con Chile, en que quizás era el primer partido, lo habíamos preparado de una manera diferente, y ya después con Uruguay como que soltamos más y hicimos nuestro juego, lo que habíamos venido entrenando. Pero gran debut, 21-0, 21-0 contra las campeonas del mundo. No, hay que hacer eso igual, no es fácil, no es fácil. Oye, a propósito del Team Chile, tenemos una fotito por ahí, donde se ve a sus compañeras, el cuerpo técnico. Vamos a revisarla en esa gran instancia, ¿no? En Asunción. Ahí está la fotito, ¿no? Foto de Rigor en las playas. ¿Esto fue? ¿Yo? ¿Peso? Ahí me pillaron, ¿ah? ¿Esto fue en Brasil, no? Sí, sí. Claro, eso fue el predio. Oye, la relación con la Cris, con la Fran, que bueno, aquí son amigas de la casa, son muy simpáticas, imagino que también es importante que ellas sean parte de este proceso para ti, Amanda, sobre todo, para ir incorporándote, ¿no? Sí, o sea, yo me llevo muy bien con todas, son como mis, no sé, como mis amigas grandes. Yo soy mucho más chica que las tres, entonces me dan consejos, se ríen de mí. La talla nos falta igual, siempre está la talla. Sí. Y la, bueno, tú las conoces hace tiempo, ¿no, Pili? Sí, hace tiempo. Bueno, con la Fran obviamente jugamos muchos años juntas y con la Cris también jugué piso en la selección de indoor cuando éramos más chicas, así que con la Cris nos conocemos hace muchos años en realidad. Y ahí parte del cuerpo técnico, la relación, bueno, están prácticamente... Mira, el de la derecha fue el que me quebró la nariz. ¿Ah, sí? Oh, bueno, la foto al menos estuvo, ¿no? Estaban bucas. Ese, el no estaba a punto en mí. ¿Dijiste un término que no conocía? ¿Brasos? ¿Eran como gente que te...? En Brasil le dicen brazos. Les dicen brazos. Ahí está etiquetado, no, mala onda no hay igual, ¿no? No, eran buena onda en todo caso. El entrenamiento eso consiste en que ellos que son como que remachan y ustedes tienen que estar ahí... Claro. En Brasil es una grave entrenada, no tenés que recoger ni pelotas, como que ellos te atacan de recoger las pelotas, entonces es todo mucho más intenso. Acá en Chile como que uno para, recoge sus propias pelotas, casi que uno misma tiene que atacarse. Mira, tenemos una invitación para ustedes. Amanda, aquí nos encanta viajar en el tiempo. Señor Maus abrió el baúl, buscó y buscó, sudó la gota gorda, para encontrar este archivo. Vamos para allá. Bueno, Baby Shark, ¿no? Sí, 2016. En Maquiegue, en piso, ¿no? Sí. Liga Nacional de Menores. Sí. Oye, ahí en la foto eres la de Almeida, imagino. Sí. ¿Qué tal, qué recuerdas de Boca, no a esta foto? Ay, yo lo pasaba demasiado bien en el Maquiegue. Toda mi amiga, o sea, de ella ya no me junto con ninguna de las que salió en esta foto, pero mis grandes amigas son por el volei y por el Maquiegue. Oye, ¿y cómo fue esto que llegaste al Club Maquiegue, una institución importante a nivel deportiva en nuestro país, en Santiago? ¿Sigues yendo para allá? ¿Cómo es tu relación ahora, no? ¿Tu vínculo? Mi hermana chica todavía juega, que tiene once, todavía juega en pesones cuando vale en el Maquieguegue, así que igual voy apto a verla, pero ya no juego piso, entonces estoy full playa. ¿Cómo fue esta transición del piso al playa? ¿Qué factores, digamos, fueron ahí influyentes para tu decisión? Es un poco triste la historia, no, no, no es triste, pero yo lo estaba pasando mal jugando piso, entonces como que terminó, no terminé de jugar la liga, la uno el dos mil... No, no, no es necesario, no es necesario. No, lo estaba pasando muy mal, de verdad, como que iba muy... o sea, lloraba antes de ir a entrenar, como no quiero ir a entrenar, no quiero ir a entrenar, en verdad lo pasaba mal y después como que terminó el año, terminé muy bien el dos mil veintiuno en la universidad jugando, y mi entrenadora en la universidad fue muy buena conmigo. ¿La católica? Sí, la católica, la Tamara fue un siete ahí, y como que me subió la autoestima, todo, y terminé jugando muy bien, y ahí salió como las ganas de jugar, se terminaba el año y no tenía nada que hacer en el verano, y lo único que quería era jugar, y salió como la oportunidad de jugar playa, y fue como, vamos, po. Bueno, buena, y de hecho cuando pasas al playa, y a ti también te pregunto, ¿no, Pili, te dan como ganas de volver al piso, o cómo es ese tema, porque son, a ver, es voleibol, pero son muy distintos, ¿no? Yo tengo un dato divertido, las dos jugamos en el Manquehue, y las dos estudiamos en la Católica, pero nunca jugamos juntas, porque yo soy más grande, pero igual encuentro bacán que vengamos del mismo club y de la misma universidad. Oye, y en cuanto a dupla, no se los pregunté, pero, ¿cómo se han sentido? Porque una cosa es convivir fuera de la cancha, pero en la arena, concentradas, donde ahí cada detalle cuenta, es distinto. Sí, nos hemos sentido súper, de hecho ayer veníamos hablando con otras del equipo en el auto, y lo fundamental ha sido que cada una se está enfocando mucho en su trabajo, entonces la Amanda está muy preocupada del bloqueo, del K1, de las armadas, del saque, y yo por mi parte estoy enfocada en lo mismo, con la defensa, buen saque, y cuando llegamos a jugar a la cancha, cada una se enfoca en lo suyo para que eso sume como equipo, y creo que esa estrategia nos está funcionando súper bien. En el caso de ustedes, la bloqueadora, ¿quién sería? Yo. Ah, ya, defensora tú, Pili. Sí. Perfecto. Oye, ¿por qué no hacemos una dinámica, señor Maus? A ver, un esfuerzo de producción tremendo para traer ese valor, no, este, de hecho, acá está, de Volleyball Playa, de Beach Volley, ojo, de la Federación Internacional, ni más ni menos. ¿Algún tip, Pili, para un servicio y para la gente que esté mirando? ¿Cuál sería la clave para un buen servicio, ya sea flotado, en este caso, o con rotación en el Volleyball, no? ¿Un tip? Alguna clave, no sé. Hay millones de tipos de saque. Sí. Puedes sacar, por ejemplo, parado, puedes sacar remache, yo saco con las dos manos, me lanzo la pelota con las dos manos porque así me queda siempre adelante el balón, la Amanda saca así y da un paso como de saque. No sé, así como del mito urbano, hay gente que dice que hay que pegarle al pituto. Claro, a la pelotita negra, ¿no? Claro, pero esos son más, no sé, concentración del mito de cada persona. La clave es como pegarle plano a la pelota. Plano. Pero plano, ¿qué sentí? Así. Como la idea es que la pelota no... Y con la mano abierta. Con la mano bien abierta y que la pelota no salga girando, que salga como lo más... Excelente. Claro, si el saque de remache, la idea es que gire, que uno la envuelve. Si el saque flotado tiene que salir lo más, no sé, plana para que flote posible. Yo tengo amigos por ahí que juegan vólibol, piso en este caso, y son bien cabaleros. Alguna cabala antes del servicio puede ser, qué sé yo, el botecito, el arreglarse ahí. Porque la arena está difícil. Bueno, claro, pero no sé, algún tipo de golpecito. Hay varios por ahí, yo he visto. O nada. ¿Tú venís, habla? No, yo en piso tenía, pero ahora como no hay piso abajo no podía hacer nada, pero... Pero algún, no sé, arreglarse algo. Te juro que en el piso yo era muy mañosa, me tocaba las dos zapatillas, me hacía así, la otra, fue tres botes y sacaba. ¿Cabas ir igual? Pero ahora nada, llego y saco. Ay, esto igual Pili, ¿no? No, a mí me gusta igual tener como un momento de respiración. O sea, como que agarro la pelota, veo, obviamente le saqué cómo voy a hacer, si es corto o largo la línea. Y ahí antes de lanzármela como que respiro para cuando le pegue como inhalar y exhalar. Un momento de calma también, ¿no? Sí, me sirve como un momento de calma. Precisamente, a propósito de calma, y te quiero llevar a una frase que tú dejaste en tus redes sociales, que es bien bonita, ¿no? Explorar el mundo para conocerse a sí mismo. Creo que así era. Espero no haberme equivocado. Tenemos por ahí la publicación, si es que me equivoco, me perdonan, ¿no? Vamos por ahí. Sí, ahí está, la he hecho usted. Pero es bonito lo que dicen, ¿no? Porque, a ver, tú has viajado prácticamente por varios países, ¿no? En relación, en vínculo con el deporte, pero también se saca algo fuera de ello, ¿no? Con estos viajes por el voleibol playa, ¿no? Sí, o sea, lo genial de ese viaje fue que no estaba planificado y con la nati de pasear decidimos hacerlo y jugar los fitters. Y todo, todo, todo lo conseguimos nosotras, lo planificamos nosotras, lo estructuramos, los entrenamientos, los análisis de los partidos, los partidos de las otras contricantes, los nuestros, el uniforme, fue absolutamente todo hecho por nosotras dos. Y siento que nos conocimos demasiado una a la otra y yo a mí misma, porque me llevé a mi máximo límite, creo. De hecho, como que me emociono un poco. Y qué lindo que lo dejes ahí manifestado en tus redes, pero ¿cómo explicar en palabras cuánto influyen estos viajes en tu desarrollo personal y de carrera, no? Mucho, o sea, bueno, partiendo por el voleibol playa, es un nivel internacional, nos encontramos con duplas muy buenas. En Future fue nuevo este año, entonces había duplas de como más novatas y había duplas de mucho nivel que recién se estaban incorporando porque eran nuevas como dupla. Por ejemplo, Menegati, que es una italiana olímpica, estaba jugando. Las chinas, que no tenían punto, también estaban jugando. Entonces el nivel era muy, muy bueno. Y jugábamos todos los fines de semana, entonces aprendí un montón, un montón. Además de analizar los partidos y a nosotras mismas. Y por el otro lado, en paralelo, en el fondo te expones a momentos de crisis constantes o momentos de mucha felicidad. Planificar todo un viaje de tres meses es tremendo. Y como estar tú sola ahí, parada y tener que solucionar todo, te hace crecer muchísimo. Está bonito el compilado, que te genera verlo, no? La música está bueno, me gustó. Sí, sí, o sea, me emociona porque fue muy bacán lo que hicimos con la Noti. Creo que fuimos como muy valientes y aperradas en hacerlo, o sea, fue bacán. Y de hecho, bueno, le he dicho a la banda que lo hagamos. La banda obviamente también lo quiere hacer desde siempre. Te gustaría, ¿no? Y queremos hacerlo este año, o sea, lo estamos planificando también. Sí, imagino que ahí hay que tomar la maleta y jugársela, ¿no, Amanda? ¿Puede ser? Sí, por eso congelamos la onda. Bueno, qué decisión difícil igual. Oye, las quiero invitar a ustedes, ya la señalé, la gente que está en su casa, que veamos el perfil de Amanda Reca. Un ratito, como para conocerla un poco más allá de la arena. Ustedes sí, señor Más. A ver, hay varias cosas, ¿ah? Pero me quiero detener, ahí por ejemplo hay una fotito con Rocío Muñoz. ¿La tercera? Sí. Ahí. Ella me dijo, si no me equivoco, cuando vino el programa Atleta Nacional. Oh, ¿qué pasó? Bueno, igual se ve bien, ¿no? Pero muestra todo. Muestra todo. Un poco de una. Que se conocieron hace poco, ¿no? ¿Puede ser? O sea, nos cachamos hace mucho tiempo y éramos, o sea, nos conocíamos mucho, pero nos hicimos muy cercanas este año. Y por la Javi Musalén, por la otra de la foto. Sí. Por ella, que también es atleta, también hace salto largo. Y desde como octubre de este año nos hicimos inseparables. O sea, es con la Rocío que así en su edificio me dejan pasar al tiro, ¿no? Ni ya van, ya. Qué entretenido que en el Team Chile uno encuentre amistades también, que no sean solamente compañeros. En este caso con Rocío, con Javi, ¿no? Es importante, imagino, por el tema de los viajes también, ¿no? Sí, o sea, al final son amigas que están en la misma parada que uno. Y... Cheta esta buena. Ahí con una hamburguesita, ¿ví? No, ahora para Año Nuevo. Fue como... Todas teníamos que entrenar. Después, entonces, tuvimos cuatro días de vacaciones, nos fuimos a Reñaca y lo pasamos muy bien. Buena, cuatro días igual, bien, bien. Las vacaciones son importantes. A un mensaje ahí esté... Usted en su casa, descanse porque no solamente es trabajo. Algo que se me olvidaba, Pili, con tus viajes. Algo que hayas comido extraño, no sé, algún... Algo que hayas visto que te dejó así como plop, ¿puede ser? ¿De comida? No tengo recuerdo. Es que yo soy vegetariana y la Nati hacía ayuno intermitente. Entonces nuestros almuerzos eran como demasiado saludables. Ya, sí. Intentábamos tratar de comer comida chilena, en el fondo, porque en cada país es diferente. O sea, en Italia terminé chata de los tallarines, no quería tomar una pizza. Pero comiste harta pasta, imagino que... Mucha pasta, y la terminé odiando, sí. Igual te satura un poco, puede ser, ¿no? Sí, estuvimos harto tiempo en Italia y sí, nos saturo bastante. Oye, pensando ya en este año. Está comenzando, ya han tenido un par de competencias, el circuito nacional, el circuito sudamericano. ¿Qué se viene? Tenemos circuito nacional, ¿van a ir? Sí. ¿En la tercera fecha? Sí, tenemos ahora en las cruces, creo, de nuevo. Después. O sea, en el Tavo, después Punta Tralca y el Quisco creo que queda. Esas tres. Sí. Ojo, tercera fecha. Y San Felipe. Y San Felipe. La que viene ahora, tercera fecha, transmisión de nuestro canal. Nosotros fuimos, de hecho, con Ronald Naranjo a la fecha de las cruces, nos insolamos. Hay un sol en ese lugar, me quemé hasta las orejas. Así que, gente, uso el bloqueador. Después del circuito nacional, ¿qué viene? Circuito Sudamericano igual. La tercera fecha, no, la segunda, sería en Argentina, San Juan, ¿no? Sí, esas dos fechas de Argentina va solo una dupla, así que va la Fran y la Cris. Va la Fran y la Cris. Entonces, nosotros jugamos la que es en Santiago, que es la siguiente. Esa es, claro. La cuarta fecha, el 24 de febrero. ¿Finales de febrero? Sí. Bien, bien. Y ahí, como en el intertanto, digamos, de Santiago 20-23, que imagino que también les ilusiona, ¿cómo es el proceso de selección de duplas, no? Para que ustedes puedan estar presentes o no, ¿cómo es, no? En los juegos mismos, o sea, bueno, Chile por ser sede, en el fondo ya tenemos un cupo. En el fondo, el entrenador es el que elige que no ocupa ese cupo. Es solo uno para femenina, ¿no? Sí. Puede ser la posibilidad de que hayan dos, si es que algún equipo se baja. Pero nunca he escuchado que pase eso, en realidad. Vale, vale. Y antes, digamos, de esa cita, ¿alguna competencia que tengan en mente por ahí? Queremos hacer el circuito mundial. O sea, queremos jugar todo el circuito subamericano que van dos duplas y hacer el circuito mundial que tenemos que financiar nosotras. O sea, el ministerio y el IRD nos ayuda con varias cosas, sobre todo con los sudamericanos, pero el circuito mundial es algo aparte. Entonces, igual aprovechamos de invitar a marcas o, no sé, personas que nos quieran apoyar en el fondo para poder realizar este circuito mundial, sería genial. Si tú hubieses preguntado a Amanda, a la Amanda del pasado, que estarías pronta, digamos, a disputar un circuito mundial, ¿te lo hubieses creído? Porque es lo mejor que hay, ¿no? No, jamás. Ay, como que me emociona ese tema. No, porque cuando chica, como yo creo que el volei ha sido algo, esto mi mamá siempre me lo dice, como... He sido como muy resiliente y perseverante, sobre todo en el volei, porque cuando yo era muy baja, hasta, no sé, crecí en primero medio. Y hasta, en verdad, era muy mala, ¿verdad? De esa no me pasaba ni el saque. Y después, era muy flaca y bajita, y de la nada crecí, como que... Mejoró todo, y... Entonces fueron años estando en la banca, sobre todo cuando chica, como a los 12, 13 años, que es como cuando más te deforma como el carácter, la autoestima y todo eso, entonces fue mucha perseverancia. Yo creo que la Amanda de 12 años no se lo creería jamás, como... Estaría muy orgullosa. Tremendo. Oye, y si puedes como desarrollar un poco lo que es tu familia, ¿no? El apoyo de tu familia, porque cuando el momento está complicado, bueno, ellos siempre están. Sí, obvio. Pero mi familia es súper tradicional, sobre todo como... Sobre todo con los estudios y eso, entonces como que el deporte no era como la prioridad. Ahora nos acertaron. Pero sí, nos acertaron. Por una vez nos arrancaba, sobre todo mi abuelo, que es como el... El que toma las decisiones ahí, como que él te tiene que dar la aprobación. Y pues nos fue a ir a Rancagua y se puso a llorar. No, sí, terminó el partido contra Argentina y lo vio y estaba llorando y como que me dio su mirada a aprobación de... No habla mucho, pero te hace... Qué bueno, bueno. Qué bueno que le haya gustado también estar ahí. ¿Te había visto antes? Creo que no había partidos de playa, pero como que él no estaba muy contento con que congelaba la universidad y ahora me dio toda su aprobación y como me dijo, de hecho con lo de Futures me dijo como tratemos de conseguir lo que más podamos de apoyo externo y el resto tu familia te apoya, me dijo. Bueno, tremendo. Oye, qué linda historia esa que acabas de contar. Les voy a dejar la cámara. Vamos a poner punto final a esta entrevista con estas grandes seleccionadas de Volleyball Playa. Todas suben a la camarita Pili y Amanda para que se despidan. Bueno, primero muchas gracias a ustedes por invitarnos al programa. Estuvo muy entretenido. Y invitar a toda la gente a que sigan el Volleyball Playa, que sigan por este canal, obviamente, que vayan a los circuitos nacionales. Son, bueno, cerca de Santiago para los que tienen la posibilidad. Son muy entretenidos. Están los primos Grimaldes. Estuvieron duplas argentinas también. Así que todos muy invitados a ver el circuito nacional y apoyarnos a todos los deportistas del TIP Chile. Amanda, todo así. Eso, muchas gracias por invitarnos hoy día. Estuvo muy entretenido. Y eso, invitarlos a que apoyen el deporte porque es muy importante. Eso, también. No, no, está súper bien el mensaje. El mensaje es lo que importa y la intención. Bueno, con esta conversación vamos a ir a una pequeña pausa, pero antes usted lo sabe, ¿no? Tenemos un mensaje para usted porque tiene que ser socio del TIP Chile, la selección chilena de todos los deportes, para estar aportando su granito de arena al alto rendimiento deportivo. En nuestro país le van a regalar completamente gratis la camiseta oficial. Justamente, ¿no? La que tiene nuestras grandes invitadas, pero lo más importante es que va a estar ahí, acompañando a los deportistas que le dan vida al alto rendimiento en Chile. Vamos a la pausa, vamos y volvemos con este show de las redes en Conexiones. ¡Gracias!